Panameño, 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 vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Por los santos de los cielos y por la Virgen María. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Ay Panameño, 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 vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Ay Panameño, Panameño, vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Ay Panameño, Panameño, vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Ay yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al campo de la alegría Y yo quiero que tú me lleves al campo de la alegría Y yo quiero que tú me lleves al campo de la alegría Y yo quiero que tú me lleves al campo de la alegría